¿Qué es lo que te hace ser quien eres? ¿Hola? Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo. Antes de comenzar el análisis, deciros que esta primera parte, los spoilers se mantendrán al mínimo. Lo poco que spoileé ya lo habréis visto en los trailers del juego. Me centraré en hablaros tanto de la narrativa como de los pros y los contras que he sentido al jugar este juego. Luego, que ahí es donde viene lo bueno, haré un análisis más en profundidad de todas las filosofías, teorías que se me han ocurrido, que se desarrollan en el propio juego, que son increíbles. Y por los análisis que he visto nadie ha explicado nada de ello. Ahí como comprenderéis, sí tengo que hablar de la historia, pero vamos, no os preocupéis que os avisaré antes. Es más, me ha gustado tanto este juego, que si a vosotros os interesa chicos, me encantaría hacer un soñando con videojuegos de toda esta historia. Recordad, tenéis en los comentarios abajo para hablarme del juego, de vuestra opinión, qué os gustó, qué no os gustó, qué teorías se os ocurrieron, lo que queráis. Allí abajo está. Suma es una aventura en primera persona principalmente desarrollada dentro de una enorme estación submarina. Tú debes sobrevivir desarmado y solo en este lugar, mientras distintas criaturas biomecánicas te persiguen y acosen durante todo el juego. Por la premisa podríamos considerarlo otro juego de terror repetitivo, con sus sustos al girar cada esquina, pero este juego es muchísimo más. Si hablamos de las criaturas, el diseño de ellas, en algunas es fantástico y en otras tiende a ser un poquito más tradicional. Pero a diferencia de otros juegos hay mucha variedad y eso permite que no te canse la idea de ver una y otra vez al mismo monstruo. Las salas por donde caminas, semiderruidas y consumidas por esa extraña masa negra, tienen una atmósfera genial que evoluciona poco a poco hasta transformarse en una obra de H.R. Gager. Toda esta estética, unida a los sutiles detalles de la narrativa, hace en este lugar no solo fascinante sino también muy real. Aunque he de reconocer que a lo largo de todo el juego se notan ciertas limitaciones a la hora de diseñar, por ejemplo, los modelos humanos o como los monitores están estáticos de forma constante incluso cuando la imagen tiene interferencias que no tienen ni sentido. Sobre el gameplay, antes de nada aclararé un problema personal que tengo con este tipo de juegos. A mí no me da miedo, nunca lo han hecho. Por lo que esos momentos en los que tienes que esconderte en una esquina y ver al monstruo de refilón pueden llegar a ser un aliciente para mucha gente, pero para mí solo resultan tediosas. Independientemente de mis gustos, creo que en este juego dichas secciones son tediosas y repetitivas. La inteligencia artificial de los monstruos realmente deja muchísimo que desear, por lo que a veces estarás escondido en una esquina de la habitación mientras el monstruo deambula delante de la puerta entrando y saliendo como un ceporro sin dejarte hacer nada. En ocasiones he tenido que suicidarme porque la inteligencia artificial no me dejaba avanzar porque el monstruo no era capaz de salir de la habitación. En especial una sección al final del juego, sin hacer spoiler, que estás caminando bajo el mar, este recorrido es una reimaginación del concepto de caminar del punto A al punto B, estando en peligro. Y personalmente considero que lo desarrollaron de manera muy muy interesante, muy divertida y muy atractiva. Sobre todo consiguiendo, como he dicho, al igual que consiguieron con los monstruos y su variedad, que no se volviese repetitiva y tediosa. Mientras que en otras secciones ocurría que tenías que ir al punto A al punto B a través del mar y no tenía tanto peso o no era tan... se volvía un poco aburrido. En esta sección la variedad y el constante cambio lo hicieron muy muy atractivo. La otra sección del gameplay es la exploración con sencillos puzles diseminados para mantener al jugador entretenido. Y sin duda es donde este juego se vuelve excelente. Poco a poco vas revelando no solo la experimentación y el declive de esta base submarina, sino que además empiezas a ver y experimentar lo que significa enfrentarse a las preguntas más complicadas que ha planteado la ciencia ficción desde hace décadas. ¿Qué es ser un ser humano? ¿Dónde comienza y termina la vida? ¿Qué te hace estar por encima o por debajo de otros seres? ¿Sigue siendo tú si cambias parcial o completamente? Además, lo bueno es que no solo te plantean estas ideas, sino en muchas ocasiones tienes que tomar decisiones en base a tu forma de ver y creer. Lo que me encanta es que cuando ocurre alguno de estos casos, no hay un color azul y uno rojo indicándote esta acción está bien y esta acción está mal. No hay una frasecita en la parte superior izquierda señalándote Menganito recordará esto. Muchas de las decisiones que tomas no tienen consecuencias directas en el juego, salvo ponerte a ti, como jugador o como persona, al control de esas acciones. Y como la vida real, el resultado tendrá un efecto. El efecto de hacerte pensar en lo que has hecho y lo que significa. Puede que esté sonando todo muy ambiguo, pero prefiero mantener todas las sorpresas y descubrimientos en secreto para que podáis experimentarlo por vosotros mismos. Son tan buenas todas esas partes que cuando aparece un monstruo solo se vuelve una inconveniencia ya que deseas saber más, conocer más, poder seguir investigando dentro de todos estos ordenadores, seguir experimentando, absorber más de este universo tan interesante. Esta es mi personal opinión, pero creo que este juego se habría beneficiado muchísimo si dichas criaturas hubiesen aparecido menos y no se hubiesen mantenido tanto tiempo interrumpiéndote. Solo retrasa la historia y pierden la magia cuando tienes que estar jugando al escondite inglés con ellos. Si enseñas demasiado a los monstruos, empezamos a ver las gomas que sujetan la máscara. Ya no te asustan, solo te molestan. En conclusión, este es un videojuego de los terrores de la ciencia ficción, que no le timbla la voz a la hora de plantear al público las grandes preguntas de este género. Ha conseguido profundizar en los lugares más oscuros de este género, donde juegos como Bioshock o Dead Space solo pudieron arañar la superficie. Gana puntos por esa ambientación tan fantástica, incluso teniendo en cuenta que las mecánicas de la inteligencia artificial podrían haberse pulido. Si deseáis mi opinión, creo que si eres lo suficientemente valiente para experimentarlo, merece la pena hacerlo. Ahora vayamos a lo importante. Tranquilos, todavía no llegan los spoilers. Ponderé un cartelito. Nada más acabarlo, me fui corriendo a internet para ver las otras opiniones y reviews. Y la verdad fue un poquito frustrante ver como la gente no hizo ningún esfuerzo en su análisis. Dan a entender que esto habla de una cosa o que se parece a la obra de cierto autor, pero no hablan en absoluto de ello. Sinceramente me da la sensación de que muchísimos reviewers se han puesto la medallita de se ha inspirado en Philip Kaddick. ¿En serio se ha inspirado en sus obras? Nunca lo hubiese imaginado. O quizás sí, ya que sale una frase de este autor nada más comenzar el juego. ¿Qué descubrimiento? No sé, perdona chicos si esta actitud nos gusta, pero es que no aguanto cuando la gente se las da de saber, pero no quieren, o no son capaces porque no lo saben, de enseñar. Si tienes conocimiento, por pequeño que sea, compártelo, Jolines. Siempre habrá alguien que aprenda y disfrute con ello. Por eso, ahora voy a hablaros con lo poquito que yo sé de partes de la historia y de los detalles que han sacado gran inspiración de las grandes obras de la ciencia ficción. Tened en cuenta que no voy a hablaros de absolutamente todos porque muchos se me habrán pasado, otros me parecen muy obvios o quedan muy claros durante el juego como para reiterarlos, y algunos de ellos creo que merece la pena que los descubráis y analicéis por vosotros mismos. Comienzan los spoilers. En la historia, el mundo se ha destruido. Parece ser que los últimos seres humanos que existían estaban en esta base submarina. Una científica llamada Catherine Chan fue capaz de crear una realidad virtual perfecta, el arca. Y gracias a una silla pueden hacer que una copia de la mente de cualquier ser humano sea introducida en este arca. Los supervivientes podrán meterse dentro de esta realidad virtual y vivir la vida plenamente. Este arca sería lanzado al espacio donde se transformaría en un satélite y con los paneles solares la humanidad seguiría viviendo en esta nueva realidad por los siglos de los siglos. El protagonista y tu historia se despierta cuando toda la base se ha venido abajo y los robots están siendo controlados por la inteligencia artificial llamada WOW a través de un mejunje que invade todo, el gel estructural. Estos androides tienen versiones corruptas de la mente de las personas que fueron escaneadas y te atacarán si te localizan. Todos excepto la mente de Catherine Chan, que aún sigue sana. Aunque ha sido también escaneada y está en un androide. Durante la historia descubríis juntos que el arca no fue lanzado al espacio y eres tú el único que puede lanzarlo. Ah, me olvidé comentar un detalle. Tú eres Simon Jarrett y también eres un androide, un robot. Solo que tu mente, como la de Catherine, aún sigue estable, aún sigue sano. Ahora pudiendo hablar con más claridad, durante este juego deberás enfrentarte a ideas como ¿Qué eres tú? ¿Tu mente o tu cuerpo? Si tu cuerpo humano ha muerto, pero tu mente sigue viviendo y experimentando en este cuerpo robótico, ¿estás viviendo? Cuando este otro cuerpo muera, si crees en el cielo, ¿va a haber dos copias de ti? ¿La original y la que estás viviendo ahora? Si hay dos copias al mismo tiempo, matar una de ellas sería asegurarse de que esto fuese un trasplante de mente a un solo ser o sería un asesinato. ¿Tienes derecho a matar a un robot no hostil como ente humana solo por no poder moverse y comportarse de forma completamente consciente? Compáralo esto con matar a una persona con problemas mentales. ¿Qué diferencia habría entre ambos casos? No digo que estas preguntas no tengáis respuesta para ellas, pero sin duda este juego os hace pensar en cosas que antes no se os había pasado por la cabeza. Y puede que, yo que sé, por ejemplo, lo de matar a un robot inmóvil os parece algo obvio, pero cuando estás desenchufándole de varios de estos enchufes y empiezas a oír como suplica, oyes a este androide gemir de dolor. A lo mejor esa línea tan clara que tenías empieza a quebrar con los lamentos de esta vida que está a punto de desaparecer. Esa pequeña duda, ese momento que miras alrededor de la sala por si hay alguna otra manera de salvarlo, es algo que ningún autor de la ciencia ficción había podido conseguir antes. Esto solo se consigue con los videojuegos, porque tú tienes la toma de decisiones. Tú decides quién vive y quién muere. Tú debes cargar con la decisión. Hablando de autores, nada más empezar, el título de Soma es fantástico y nadie ha hablado de él. ¿Alguno de vosotros conoce a Aldous Huxley? Un gran mundo feliz es su obra y describe un mundo distópico en el que ya no hay guerras, no hay pobreza, no hay sufrimiento, todo el mundo es feliz. A costa de haber perdido muchas otras cosas. La familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía, siempre hay algo que ver en la televisión u otros aparatos maravillosos de entretenimiento. Y si en algún momento te sientes algo triste, desanimado, no te preocupes, siempre hay unas pastillas llamadas Soma. ¿Qué Soma os preguntáis? Básicamente una pastilla que te hará sentir feliz y en paz con el mundo. Todo el mundo la toma, todo el mundo es feliz. Es más, en el libro te las dan como aperitivo con tu café. ¿Un producto artificial que te permite evitar todo sufrimiento, todo lo malo que existe en este mundo suena peligrosamente similar al arca? Esta realidad virtual es donde todos los humanos serían felices y no sufrirían más, ¿no? Pero el nombre no se queda aquí. Huxley no usó la palabra Soma al azar. Soma era un líquido alucinógeno usado en la antigua India para conseguir unirse con lo divino. Te hacía tener una experiencia extracorporal para comunicarte con los dioses. Hmm, qué coincidencia. En este juego, el gel estructural es lo que une a todas y cada una de las criaturas con el WoW, esta inteligencia superior que controla todo el recinto. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es el corazón de toda la ciencia ficción, de las obras de Philip K. Dick, la idea de lo frágil que es la realidad de nuestro entorno? De que quienes somos puede ser algo muy diferente a lo que creemos ser. Os pondré un ejemplo dentro del juego. Durante la aventura tú debes esquivar a estos monstruos controlados por WoW. Esta inteligencia artificial es nuestro enemigo, ¿no? Está absorbiendo todo, tanto vivo como muerto. Lo lógico sería destruirlo si tuviésemos la oportunidad. Es más, una de estas criaturas que conserva su mente nos dice que los que sufrieron el proceso sufren, que debemos destruirlo. El problema está en que esta inteligencia artificial nunca nos habla, pero sí que sabemos sus intenciones. Siempre desde que comenzó ha sido la de proteger a toda costa a la tripulación de la base, de proteger a lo que queda de la humanidad. Quiero que por un momento os plantéis esto. ¿Y si es eso lo que ha estado haciendo en todo momento? Os lo explicaré con más detalle, pero a partir de ahora llamaré a WoW con género femenino para mayor comodidad. El gel estructural, ese que deforma y que consigue unir tejido orgánico con mecánico, existía antes que WoW. Los científicos incluso lo usaban para reparar algunos robots antes de que estuviese esta inteligencia artificial activa. Hasta antes de la destrucción de la humanidad, WoW había hecho un trabajo excelente, aprendiendo con rapidez y mejorando la vida de todos. Una vez que la humanidad casi se había extinguido, WoW se vuelve responsable de proteger a los últimos resquicios de la humanidad, a los últimos seres humanos vivos. Ella sabía que el gel estructural podía curar a cualquier máquina que fallase, sabía que también funcionaban seres vivos, sabía que incluso podía revivir a seres vivos, lo había visto con ratas y con otros animales. ¿Qué se le ocurre? Quizás meter estas mentes en cuerpos robóticos o en cuerpos híbridos era la forma en la que podría salvar a las personas, la única manera la que veía capaz de salvar a la humanidad. Pero Run, ¿entonces por qué estos monstruos atacan como locos? Algunos de ellos ya perdieron la cabeza antes de volverse monstruos, hay archivos de audio sobre ello, otros como es lógico puede que no soporte la transformación. Tened en cuenta que WoW sigue siendo una máquina, no le importa experimentar y fallar en el proceso, tiene las mentes en la base de datos asegurada. Así que trabaja como trabajan las máquinas, ensayo y error hasta que salga el resultado correcto. Trabaja con unos y trabaja con ceros, sí o no. Y curiosamente, ves resultados. Muchos de los robots que ves tienen malfunciones, pero no son violentos hacia ti. Los que son violentos tienen un claro objetivo, que es el gel estructural que hay dentro tuyo, no tu mente. Además que no todos estos monstruos han perdido la mente. Tú eres la prueba de fuego, completamente funcional, al igual que Katherine. Incluso puedes ver una evolución entre los primeros monstruos y el propio torturador Ross, que mantiene la conciencia aunque dice que está sufriendo, que aún parece que tiene cierto grado de conexión con WoW. Incluso se pueden hacer paralelismos con Dios, los ángeles, el ángel caído, la libre albedrío del hombre, papá, 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 papá. Pero eso lo voy a dejar aparte para que lo interpretéis vosotros si queréis, porque eso ya es ir de una dirección muy exagerada. Pero está ahí, eso existe. Volviendo a la narrativa, creo que WoW ha estado intentando crear una combinación entre hombre y máquina que le permita a los humanos seguir con la vida. Y tú eres la prueba de que lo ha conseguido. Completamente independiente, completamente libre y completamente consciente. Ella no quiere destruirte, porque esa no es su función. Su función es asegurarse de que vivas, que sobrevivas. Por eso mismo te permite currarte y no te ataca cuando estás literalmente conectado a WoW para recuperar energía. Esa es otra de las razones por las que ataca a Ross cuando intenta matarte. Porque eres el molde del que podrá reconstruir la humanidad. Solo te daña cuando intentas matarla. WoW está recreando al ser humano que algún día podrá vivir en esta tierra desolada. ¿Pero sabéis lo más gracioso de todo esto? Que es solo una teoría, ni siquiera es lo que está contando el juego. Otra puede ser que nada de esto es real. ¿Por qué? Porque los enemigos se teletransportan delante tuyo. No hay razón física o mecánica en esta realidad por la que ciertos enemigos hagan esto. Puede que nada de esto sea real, sin una versión corrupta del arca. Y tú estés intentando desconectarla desde dentro. ¿Por qué tú os preguntáis? Porque tu mente es uno de los modelos que usan como base para el desarrollo de las inteligencias artificiales. Literalmente eres una versión anterior a esta inteligencia artificial que controla el arca intentando desactivarla. Y quien te guía es la propia creadora de esta inteligencia artificial, Catherine. Por eso al final el arca es el paraíso. Es el lugar feliz, porque es el soma de este juego. ¿Dónde van las inteligencias artificiales cuando mueren? ¿Existe un más allá para estas conciencias? ¿O simplemente cuando se desactivan es como dormirte? Para que me entendáis, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿O puede sencillamente que todo lo que pasa durante la aventura sea real y el juego simplemente sea tan jodidamente bueno que las teorías son tan interesantes como para poder crear juegos propios? De hecho, todas estas teorías vienen porque personalmente me pareció que el final se quedó un pelín anticlimático. Fue satisfactorio, pero creo que podrían haber hecho tantísimo más con esta premisa. Si yo o cualquiera estuviese en estas circunstancias, y tú eres la última y la única persona, la única esperanza para la humanidad. Seamos claros, tanto si vives como si mueres merece la pena el sacrificio. Como veis estas son unas de las pocas de las teorías, pero hay muchísimas más. Y si os gusta la idea, quiero hacer un soñando con videojuegos, donde os contaría cómo habría terminado yo esta historia y qué habría hecho en el próximo juego. Tengo tantas ideas que desearía llevar a este género. Y como dije antes, ¿cuál es vuestra opinión del juego? ¿Qué os gustó? Por favor, compartid cualquier teoría que se os ocurra en los comentarios, porque yo tengo media docena más y estoy deseando saber qué se os ocurrió a vosotros. Ya sabéis, avisadme si queréis el soñando con videojuegos, no olvidéis darle a me gusta. Rant, fuera. Gracias. 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 Gracias.